las autoridades reportan al menos 16 heridos y 8 de ellos recibieron disparos con más información le damos paso ya mismo a nuestro compañero Gilbert Vega que está precisamente en la gran manzana adelante Gilbert bueno habla la televisión americana la cadena CNN y nos va a contar de lo que está pasando en este momento que pasó esta mañana ya en Estados Unidos nuevamente un tiroteo de milagro no hubo muertos está pasando o pasó ya el tiroteo y está pasando la búsqueda de ese criminal que en una estación del metro de Nueva York disparó contra más de 35 tiros y pues causando heridas a más de 20 personas cinco de ellas de gravedad escuchemos es una situación que está en desarrollo como mencionabas que se registró a las 8 y 24 de la mañana precisamente en este lugar donde yo me encuentro Nacho esta es la estación del metro donde ocurrió este incidente la estación número 36 es la línea N que conduce desde Brooklyn hacia Manhattan era el tren donde estaban las personas que fueron víctimas de este incidente registrado esta mañana bueno un arrancamos la noticia con algo que ya no nos sorprende pero sigue causando tremendo espuror en todo el mundo este criminal Frank James de 60 años ya ha sido identificado se sube a la estación del tren dispara una 9 milímetros 35 veces dispara durante dos estaciones se sube a la estación 35 dispara no se baja sino hasta la siguiente estación y antes de escapar probablemente para no ser identificado suelta una granada de humo y esa granada de humo se vuelve como una cobertura para escapar y escapó está en este momento las autoridades buscándolas escuchemos como reportada la televisión australiana de este evento bueno ahí escuchábamos veíamos los vídeos como la gente sale corriendo en un momento de la estación dramático y ojalá que esto comenzará a sensibilizar más a los americanos pero como no hubo muertos y anteriores matanzas como la de colombia que son un colegio y no hubo reacciones no me sorprendería que muy pocas reacciones en este momento es una cultura general defendida por los republicanos principalmente los demócratas en una situación que no ha sido comprometidos y que hoy lleva a que eeuu sea un país con tremendas circunstancias de violencia y sobre todo cuando psicópatas causan estos terribles incidentes no imagina usted subirse al metro y termina semejante balacera están buscando la persona ya les decía yo se llama frank james al momento que transmitimos este programa todavía no había sido encontrado escuchemos un poco lo que habla el alcalde de nueva york y la búsqueda de este química bag and opened it the train at that time began to fill with smoke he then open fire striking multiple people on the subway and in the platform suel said the incident is not being investigated as terrorism at this time but she also didn't rule anything out the suspect was described as a five foot five heavy set black man this ahí nos cuentan un poco la descripción del sospechoso no creen que sea un tema de terrorismo la persona muy grande fornida de características afroamericanas que hizo este disparo 9 milímetros una pistola de muchísimo poder que hace un cambio impresionante en la dinámica de estos pobres personas que se iban en su viaje al trabajo bueno se arranca ese 3 de 13 de abril teniendo una noticia que ya no nos debería sorprender que es el abuso de las armas y la falta de control que existe en eeuu vamos a hacer una cosa una corta pausa cuando regrese voy a contarles que está pasando en la guerra del clave ya volvemos y 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